¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y arriba de la nariz yo tengo algo para ver Los uso para verte a ti y tú también para verme a mí Ver las montañas y el mar Y son los ojos, ojos, ojos Tengo dos ojos, ojos, ojos Tengo dos ojos y están aquí Y tú también Y con la parte de abajo de mi cara Puedo comerme una galleta Puedo hablar y tocar la trompeta Y sonreír al andar en bicicleta Y ahora todos a cantar Yo tengo boca, boca, boca Yo tengo boca, boca, boca Yo tengo boca y está aquí Y tú también Todos tenemos una nariz Todos tenemos unos ojos Todos tenemos una boca Y tú también ¡Suscríbete al centro de mi cara!